Oye loco como hay mujeres bonitas aquí van? No la verdad que si loco pues estamos en la playa pues No hombre la verdad que yo ya me voy a ir a ver si me capara una loco No! Y mira ve y sabes que? Y te lo hago apostado que a la primera que le hable me la lleva Y se agarra una gringa? También en el sarto loco allá en la agüita en la agüita me la... Y si te toca una negra? También loco también loco O sea que vos sos 4x4 todoterreno Uy no exageres tanto así como en negro el whatsapp No 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 papá Ya ven en una si quieres ir a enamorarla Vamos a ser cierto? Ay pues yo la puedo enamorar Vamos! Bye! ¿Habla de esta mujer? ¿Habla de esta mujer? Muy pequeño Muy pequeño dice que lo que la tiene es muy pequeño dice Uhhh... Dice que esta muy feo usted dice que me parece muy bonito Lo mejor que salga de aquí Ay Dios mío! Pues no me voy a romperle paga Te digo! No que... Muy machito? No! Es que yo lo entiendo pero no lo hablo Ay la paga es todo! Todo el mundo dice Yo entiendo bien el inglés Pero no lo hablo Ay papayito! Si yo me topo le digo un guichu mi mi uuuu ¿No habla español? No No Dice que... 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 Gracias Gracias dice No no Yo voy a decir algo un poquito No no gracias No? Dice que no Es que esta muy feo Ay pero y quien me va a hacer? Vamos! Vamos! Lo que te dije Mira esa madre que va a ir loco Uy! No ve esta que va a ir mucho al pecho Andá pues! Andá! Andá! Hola! Y hablas español? Hola! Ingles es que no hablo Dime que paso? Eh... No hombre la verdad es que esta muy linda hombre Gracias Y me gustas mucho Y será que no me puedes regalar tu numerito? De whatsapp Pero como te voy a dar mi numero? Y entonces con que me voy a quedar yo? Ay si hombre Pero es que Es que la verdad me gustas mucho Y a mi me encantaría Darnos una vuelta ahí contigo Que irnos a bañar allá Al fondo Y pues ahí Ah pero esta platicando con ella? Mejor quitate de mi camino Si no voy a llamar a la policia Uy! Hay un... Un calzoncito esta aquí de... No hombre Ya sepas para allá alarme ya Que onda loco? Que pedo como te fue? Hombre loco olvídate loco Me fue de maravilla! Una bolosa paja Ey! Le quite el numero Y estaba facilito En el mismo rato Me la lleve para el agua Para el fondo Y ella me la eche Hasta el calzoncito Le quite mela Ese calzon es de ella? Ay de ella pues Yo de los pies allá papá No sepa sin lloris El gancho de camisa en maga que esta allá? El gancho de camisa en maga que esta allá?